¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy D.I.Preto y estamos en una nueva noticia Tenemos nuevos detalles del Call of Duty de Sledgehammer Games para este año Atentos porque como ya he sido informando, se espera que esté ambientado en la guerra de Vietnam Este año se espera que Call of Duty Stronghold y Lethal Combat Pues bueno, sea la nueva entrega que volverá a las raíces de la saga Alejándose de la ciencia ficción, ni Activision ni la propia Sledgehammer Games Han revelado grandes detalles, pero atentos porque ofertas de trabajo dan pistas de lo que busca el estudio Sledgehammer Games busca un diseñador de sonido experimentado que ayude a dar una nueva experiencia al proyecto Esta persona estará involucrada virtualmente en cada aspecto de sonido En uno de los equipos más apasionados de la industria Para esta oferta de trabajo se pide a un artista para crear texturas realistas de nueva generación Y materiales para usar en arquitectura y terreno Con mención a superficies orgánicas en diversos ambientes Glenn Schofield, jefe de la compañía, ha señalado que no hay nada que pueda decir del juego Excepto que hay botas, terreno y vegetación Espera poder hablar pronto y si no dice que va a implosionar totalmente En Twitter algunos usuarios han preguntado por fechas para el anuncio Pero Schofield elude responder Dice que no lo sabe, que él simplemente hace el juego De hecho estaba en una reunión y cuando dijeron la fecha estornudó Y no pudo escucharla, vamos, que casualidad Ya sabéis que se ha hablado muchísimo Muchísimos rumores, ¿no? Sobre ese Call of Duty Foco War Que en el pasado fue un juego de acción en tercera persona Que transcurría en Laos Pero, ya sabéis, por problemas en el desarrollo de Modern Warfare 3 Infinite Warfare, pues, perdió a los empleados Que luego formaron Respawn Entertainment Y toda la historia ya lo sabemos, ¿no? Después el equipo En su día estudió la posibilidad de la guerra de Vietnam Con un juego más personal Pero no pudo ser Así que esperemos que esta sea la definitiva Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao